Dibujo Cierro mis ojos y estoy a tu lado Y es que vives en mí Todo el tiempo estoy pensando en ti Y podría seguir pero no puedes estar No quiero estar sin ti Cuando escucho en mi mente tu risa Intento mantener quieto y poder seguir soñando Pero soñar suficiente quisiera sentirte a mi lado Y es que vives en mí Todo el tiempo estoy pensando en ti Y podría seguir pero no puedes estar No quieres arse sin ti Es que vives en mí Todo el tiempo estoy pensando en ti Es que vives en mí Todo el tiempo estoy pensando en ti Y podría seguir Pero no puedes estar No quieres estar sin ti No quieres estar sin ti No quieres estar sin ti No quieres estar sin ti